¿Cómo dibujar un pitbull? Primero de todo empiezo dibujando estas dos líneas de referencia para poder marcar un hexágono y después continúo dibujando la nariz en la parte más baja. Siempre empiezo haciendo la forma general y después añado los detalles, así que continúo dibujando el hocico y una vez lo tengo lo uso como referencia para saber dónde caerán más o menos los ojos y continúo con las orejas y la forma de la cara. Finalmente borro las líneas de referencia, añado un poquito de sombreado y...